¿Empezaste con la chipa o empezaste? Estamos solo chipa, teníamos este mostrador que era de mi viejo abuelo acá, habíamos comprado el orlo, la amasadora y bueno arrancamos de un día para el otro y ahí fuimos creciendo. Mucha gente por ahí ve el negocio, el fruto, pero no ve la parte de atrás. A eso vinimos a mostrar, está diciendo exactamente lo más importante, que es lo que hay detrás, el factor humano, el esfuerzo, la gente que junta la monedita para la olla. Intendente, un gran trabajador y empresario de este pueblo, la chipa hace a nuestra cultura más profunda del ser misionero, te felicito. Esta es una cooperativa que fue fundada en junio de 2014, es una cooperativa, una de las más grandes del país, hoy recibimos la visita del diputado Pazalacua, que fue un halago importante para nosotros, viste, que nos vengan a visitar. En principio del siglo XX, todas las grandes yerba teras que había, eran todas o de Rosario o de Buenos Aires, después el misionero se fue apropiando, en buena hora porque somos los dueños del trabajo, el sudor, nuestros tareferos, nuestros colonos. Estamos trabajando en un trabajo conjunto entre el municipio y la empresa para hacer de esto un lugar turístico. Es el que prevé absolutamente, es el espíritu del misionero, el misionero le mete para adelante, en el camino vamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!